bueno chicas mirad hoy os traigo esta monada de punto calado que lo podéis hacer tanto para prendas de invierno con lanita como esta muestra como también lo podéis hacer para la primavera para el verano así muy 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 caladito como esta que estoy estoy tejiendo en algodón las dos las estoy tejiendo con la aguja de el número a ver a ver a ver a ver si se ve ahora esta no se va a ver de 5,5 milímetros vale entonces la lana sería una lana pues recomendada para tejer con una aguja de unos 4 milímetros aproximadamente pues como veis pues queda más cerradita aunque tenga los calados queda abrigador porque la lana abriga y podéis hacer una bufanda bien bonita bien preciosa y este hilo de algodón está recomendado por el fabricante para tejer con una aguja de 3 o 4 milímetros lo estoy tejiendo con una de 5 para que así nos quede caladito sueltito bien meloso que no queréis que quede tan sueltito pues haces casual al fabricante y utilizáis una aguja pues de 3 o 4 milímetros eso ya a gusto vale pues mira yo ya he iniciado la labor entonces para iniciarla tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener en la base carencias grupos de 4 4 4 se a cada punto cada a cada dibujo consta de cuatro puntos más luego pues dos de borde en el caso pues de que iniciéis y finalicéis la labor de acuerdo si tejéis en redondo pues no entonces en este caso sencillamente pues todo en redondo los 4 4 4 4 más uno si es en circular vale entonces es un punto súper 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 sencillo y realmente es muy precioso y así espero pues que os animéis a tejer con dos agujas estoy intentando buscar cositas sencillas cositas fáciles para que os animéis a tejer con dos agujas que ya veis que yo pues me estoy animando entonces os iré buscando así cositas para que vosotros también os vayáis animando venga entonces voy a poneros el zoom para que lo veáis bien y es una secuencia muy 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 sencilla os lo apuntáis y todas las vueltas son iguales todas entonces yo hice los grupos de 4 4 4 hice un punto para borde al principio y uno para borde al final entonces yo mi punto de borde de inicio siempre lo paso sin tejer por lo tanto lo pasamos y listo y tampoco lo aprieto ahora hacemos dos puntos del derecho como se hace el punto del derecho pues se introduce la aguja de izquierda a derecha por arriba así se le pasa la hebra la podéis pasar así como yo o directamente pues con la mano como queráis a mí así me resulta muy cómodo la sacamos y ya pasamos el punto hacemos una y dos del derecho ahora damos una hebrita a la aguja que es la que va a hacer que tengamos estos calados en dos agujas los calados lo forman las hebritas para como aquí he añadido un punto tengo que hacer una reducción pues ahora cogemos los siguientes dos puntos juntos pero tenemos que tejerlos por detrás así juntos por detrás entonces cuando se os dificulte meterlo directamente así por detrás lo cogeis por delante dais la vueltita así por debajo y luego ya sacamos la hebra aflojando un poquito para que no os quede ahí súper apretado y ya sacamos nuevamente hacemos un derecho a mira que ha cogido aquí un hilito hacemos un derecho dos derechos hebra a la aguja y dos juntos por detrás del derecho pero por detrás no lo cerréis por delante nuevamente un derecho otro derecho hebrita a la aguja y dos por detrás a ver que aquí como está esta hebra molestosa lo mismo me cuesta pero no pasa nada con cuidadito le pasamos sacamos y listo y ahora si sacamos ese hilo molestoso que es de la vuelta anterior vez ahora ya se coloca en su sitio solo nuevamente uno del derecho dos del derecho hebra a la aguja y cerramos dos juntos por detrás aflojando un poquito y lo sacamos lo sacamos ahí nuevamente a ver que me está molestando el cable siempre me molesta el cable hacemos uno la hebra que hemos dado también normal por derecho hebra a la aguja y cogemos dos y la cerramos juntos por detrás o sea es una reducción del derecho por detrás nuevamente uno del derecho otro del derecho hebrita la aguja y me quedan tres que son los dos juntos más el punto del punto de borde que el punto de borde siempre 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 lo tejo del revés como lo tejemos del revés pues si la hebra las pasamos hacia adelante o sea para los derechos la hebra está debajo de la aguja para los revés la hebra encima introducimos de derecha a izquierda así cogemos la hebrita hacemos el gestito y listo ya tenemos una vuelta ahora la siguiente vuelta pues es exactamente lo mismo chicas exactamente es un punto súper 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 fácil el primero lo pasamos que es el de borde ahora dos del derecho pues 12 del derecho hebra la aguja dos juntos del derecho por detrás y lo sacamos venga uno del derecho dos hebra la aguja dos juntos del derecho por detrás aflojando un poquito y lo sacamos uno dos hebra la aguja ahí sacamos y sacamos veis que fácil está súper fácil ahora os diré una cosita para que inicieis bien la labor uno dos del derecho hebra la aguja y dos juntos del derecho por detrás nuevamente uno dos hebra la aguja y cerramos uno dos puntos por detrás venga nuevamente será uno dos hebra la aguja dos juntos del derecho por detrás y vamos a cerrar la vuelta hebra hacia adelante y tejemos el punto del revés y así continuaremos todo 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 el largo que nuestro trabajo precise y mirar qué calado espera que voy a poner aquí este topecito de goma y así no se me escapan los puntos mirar qué cosa más bonita de punto no me digáis que no es chula fijaros qué bonito queda vale amigas entonces comentaros una cosita cuando ya en la primera vuelta de la labor como es aquí en el caso que haces la preparación y ya empiezas en la primera vuelta reduciendo puntos a tenéis que hacer reducciones hacer los puntos a la aguja y una vuelta del revés porque las vueltas de revés aflojan un poquito el punto y luego la primera vuelta que hagáis con las reducciones o sea con cogiendo los puntos por detrás no os costará nada en absoluto si iniciáis la labor directamente desde la preparación de los puntos en la aguja con las reducciones os va a costar muchísimo porque el punto se aprieta entonces yo siempre intento eso algo como una especie de primera vuelta de preparación que no deja de ser una vuelta inicial del revés vale además de esta forma también evitamos que se rige la labor vale y nada más chicas esta es la muestra que os quería enseñar yo ahora daré unas cuantitas vueltas más y luego ya en la foto os dejaré la muestra de los 23 de las dos tejidos tanto con la lanita que queda muy calada muy bonito como con el hilito en algodón os dejaré las muestras de las dos y espero pues que os haya gustado muchísimas gracias por verme y por seguir y como siempre os agradecería mucho que me dejarais vuestros comentarios aquí abajo en los comentarios y las sugerencias que podáis tener para que hagamos vale amigas pues venga un abrazo grandote y un besazo hasta la próxima